Siente el ritmo, nuevas sensaciones, Alex Javier de Primera Negrito, por allá está la puerta, malagradecido, sinvergüenza, malagradecido Cinco por ocho, cuarenta, cuarenta yo no tengo ¿Qué encanto tiene en tus ojos? ¿O qué misterio lo encierra? Que yo no voy a morir, cuando flores calan, yo quiero verte corazón, porque tú me das solo dolor ¿Qué te has creído? ¿Qué es lo que tú piensas? ¡Ven, cállate para el Ecuador y el mundo! ¡Aquí está! Alex Javier de Primera No me vuelvo a enamorar para sufrir, no me vuelvo a enamorarme más de ti Yo de ti me enamoré y te creí, pero amarte justo a tiempo me salí ¿Y ahora qué? Todo pasó, detrás con ella, yo sola estoy Gracias a Dios podré salir, y ahora canto y soy feliz ¿Y ahora qué? Todo pasó, detrás con ella, yo sola estoy Gracias a Dios podré salir, y ahora canto y soy feliz Abandonada, hoy me dice, practicaste campanas tú al marchar Vanidoso, ¿qué te crees? Mañana tendré dinero y te gustaré Llorando tus errores, vivirás, llorando este amor Dejarás de cremes y tal vez, olvidarme jamás Y nunca podré olvidar mi amor Y ahora quiero vivir en un solo corazón contigo Para que lo goces Quiero vivir a tu lado feliz, juntito a tu corazón Y estar muy cerca, cerquita de ti, es mi más grande ilusión Y viviremos felices nosotros, en un solo corazón En un solo corazón Nunca quisieras que dudes de mí, yo no te puedo mentir Si mi cariño yo te consagré, mi promesa cumpliré Este cariño no puede acabar, nunca en la vida te voy a olvidar Y viviremos felices nosotros, en un solo corazón En un solo corazón Y cumpliré mi promesa, algún día Pájaro de libre pueblo eres tú, vuela si quieres volar Pájaro de libre pueblo eres tú, vuela si quieres volar En busca de otras amores irán, que solo te harán volar En busca de otras fronteras irán, pero sé que volverás Pero sé que volverás a mí Pero será muy tarde Pájaro de libre pueblo eres tú, vuela si quieres volar Pájaro de libre pueblo eres tú, vuela si quieres volar En busca de otras amores irán, que solo te harán volar En busca de otras fronteras irán, que no sé que volverás Cinco por ocho cuarenta, cuarenta yo no lo tengo Cinco por ocho cuarenta, cuarenta yo no lo tengo Contigo cuarenta y uno, que a ti solito te quiero Contigo cuarenta y uno, que a ti solito te quiero Los pajarillos del campo, pasan su vida cantando Y yo pobre despichada, paso mi vida llorando Y yo pobre despichada, paso mi vida llorando Cholito, moreno, quédeme pues si eres bueno Cholito, moreno, quédeme pues si eres bueno Y tengo cuarenta, cuarenta yo no lo tengo Pero a ti te quiero más Eso, si te vas y te grito, por allá está la puerta Si te vas mi negrito, por allá está la puerta Por allá está la puerta, si me quieres dejar Pero llévate todo, mi cariño y tus cosas Yo no quiero más nada, del que fue nuestro hogar Si te vas mi negrito, me tienes sin cuidado Me tienes sin cuidado, tu malvada traición Pero siempre recuerda, que yo mucho te he amado Que yo mucho te he amado, con todo el corazón No, 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 no voy a llorar, ¿por qué te vas? No, 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 voy a llorar, si es que te vas No, 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 voy a llorar, porque te vas No, 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 voy a llorar, si es que te vas Oh, voy a llorar, si es que te vas, pues que te vaya bien Si te vas mi negrito, que tengas buena suerte, que tengas buena suerte, con tu nuevo querer Pero vete muy lejos, donde yo nunca pueda, donde yo nunca pueda, jamás volverte a ver Si te vas mi negrito, cantaré de alegría, y al compás de esta cumbia, muy feliz bailaré Para que nunca pienses, que yo sin tu cariño, que yo sin tu cariño, de dolor moriré DJ Javier No seas malagradecido, con quien te quieren bastante, conmigo te has conseguido, cama, dama y chocolate Aquí en la casa tú tienes la cocinera sin sueldo, la que te lava la ropa y la que te tiende la cama La que te dice patito, al servir el desayuno, te doy un día patito, te doy tres platos en uno Malagradecido, sinvergüenza, malagradecido Malagradecido, sinvergüenza, malagradecido Cuando te da la santísima, con tus amigotes tienes, ave maría purísima, no sé que corona tienes Me tratas a la patada, te la tiras a muy macho, para ti no valgo nada, me andas poniendo los cachos Cuando te agradaste como a tu hubiera yo preferido, quedarme a vestir santos y no a desvestir borrachos Malagradecido, sinvergüenza, malagradecido Malagradecido, sinvergüenza, malagradecido Yo no comprendo hasta ahora, porque te he querido tanto, porque mi alma te adora, eres mi luz y mi encanto Estoy mal acostumbrada a verme aburrugadita, tú me tienes embrujada, me has dado alguna hierbita Yo sé como me desquito, no te doy lo que sabemos, no por los tribunales, yo no te doy el chiquito Malagradecido, sinvergüenza, malagradecido Malagradecido, sinvergüenza, malagradecido Y esto es para ti, malagradecido Que encanto tienen tus ojos, o que misterio lo encierran Que si me miran me matan, si no me miran me muero Que si me miran me matan, si no me miran me muero Acaso para quererte, te puse puñal al pecho Acaso para quererte, te puse puñal al pecho Te quiero sin que me quieras, aunque la vida me cueste Te quiero sin que me quieras, aunque la vida me cueste Te quiero sin que me quieras, aunque la vida me cueste Ciega quisiera haber sido ciega para nunca verte Ciega quisiera haber sido ciega para nunca verte Porque deseo mirarte, porque deseo tenerte Porque deseo mirarte, porque deseo tenerte Esta es mi canción, gózalo con amor, te lo dice Gigi Ya no quiero verte corazón, porque tú me das solo dolor Ya no quiero verte corazón, porque tú me das solo dolor En tu vida solo yo encontré amargura y tanto desamor En tu vida solo yo encontré amargura y tanto desamor Yo no buscaré más tu amor, solo quiero ya olvidarte Quiero conocer a otro querer, que me entregue todo su amor Quiero conocer a otro querer, que me entregue todo su amor Yo que te diste de todo mi amor, y me pagaste con tanta traición Yo que te diste de todo mi amor, y me pagaste con tanta traición Pronto, muy pronto ya te olvidaré, y no recordaré más tu querer Pronto, muy pronto ya te olvidaré, y no recordaré más tu querer Si tus padres ya me ordenes por mi mala culpa Si las historias no sirven es por tu gran ausencia Dices que vuelves volverás, como el río que lleve el agua Dices que vuelves volverás, como el río que lleve el agua Tú y yo, cuando florezca el amor Tú y yo, cuando florezca el amor No digas que has olvidás, como el río que lleve el agua Dices que vuelves volverás, como el río que lleve el agua Tú y yo, cuando florezca el amor Tú y yo, cuando florezca el amor Tú y yo, cuando florezca el amor Si tus padres ya me odian es por mi mala culpa Si las historias no siguen es por tu gran ausencia Dices que vuelves, volverás como el río que lleva el agua Dices que vuelves, volverás como el río que lleva el agua Tú briló cuando floreste el amor Tú briló cuando floreste el amor Tengo una pena aquí en mi alma Tengo una pena aquí en mi alma ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Y te alejas de mí Son muchos recuerdos que tengo en mi alma Son muchos recuerdos que tengo en mi alma ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Y te alejas de mí ¿Por qué te vas? Y te alejas de mí Tengo una pena aquí en mi alma Tengo una pena aquí en mi alma ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Y te alejas de mí Son muchos recuerdos que tengo en mi alma Son muchos recuerdos que tengo en mi alma ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Y te alejas de mí ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Y te alejas de mí ¿Por qué te vas? Y te alejas de mí? ¿Por qué te vas? Y te alejas de mí? ¿Por qué te alejas de mí? ¿Por qué te vas? Y te alejas de mí ¿Por qué te vas? Y te alejas de mí? ¿Por qué te vas? Y te alejas de mí? ¿Por qué 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 te alejas de mí? Desde el país de la canela Mayín, caiseo Por mis venas corre el sangre de Drago El pulmón de los ecuatorianos Tierra de naranquillas y guayabales La bañosa, la chicha de chonda Eso es, carlico que rico Vamos a mi oriente Que bonito Dedicado para el pueblo indio de mi patria Baila los tabalos, gózalo cañani Baila zaraguro, eso Que lindo mi zarazaca, chibuleo El pueblo quichua Vamos conmigo, pila, pila Peínate el pelo, pila, pila Ponte zapatos, pila, pila Píntate el labio, pila, pila Si vas conmigo, pila, pila Tírate al mío, pila, pila Cruza las calles, pila, pila Cuidado del trole, pila, pila Así, en el oriente Le bailan mis pueblos Chuar, achuar, sionas, secoyas, cofanes Alamas, záparos Guagranis El pueblo quichua Por eso te vengo a decir Ay, aunque me cuesta la vida Aunque tus padres no me quieran Siempre me atendrán Siempre me atendrán Así, en el oriente Así, en el oriente Vamos, bailan Música El saltadito El saltadito, saltadito El movilito, movilito El saltadito, saltadito El movilito, movilito Así bailan los calla Que yo soy con buen gusto Todo lo que quieran Un saludo grande Para el grupo tradicional Ay, apúrate Margarita Ay, no me tengas padeciendo Ay, apúrate Margarita Ay, no me tengas padeciendo Ay, si tú no vienes conmigo Ay, mañana será muy tarde Ay, si tú no vienes conmigo Ay, mañana será muy tarde Para tu baile, mi gente El fin, por fin Ay, desde que te conocí Ay, yo de ti me enamoré Ay, desde que te conocí Ay, yo de ti me enamoré Ay, por eso te vengo a ver Ay, aunque me cueste la vida Ay, por eso te vengo a ver Ay, aunque me cueste la vida Aunque tus padres no me quieran Siempre me atendrán Aunque tus padres no me quieran Siempre me atendrán Ay, yo de ti Ay, señor ¡Ándale a la puerta! Y vuelve Con su nuevo estilo Pati Ray Y su excelencia Rodri Scott Alex Javier Ya presento tu llegada Con el alma derrotada Ya viste que la vida Que llevaste fue mentira Hoy regresas a mi lado Con el alma muy herida Y tus sueños se acabaron Tu ilusión ya está perdida Quiero estimar Quiero estimar Quiero estimar Quiero estimar mi amor Que le estima, que le estima, que le estima mi amor Tu también estás al destino, de los almas que se amaron Y por eso amor mío, nuestro amor ya se ha cambiado Con un puño de mentiras, hoy regresas a mi lado Pero lastima mi vida, mi corazón ya se ha cambiado Que le estima, que le estima, que le estima mi amor Que le estima, que le estima, que le estima mi amor Qué lástima, qué lástima, qué lástima mi amor Qué lástima, qué lástima, qué lástima mi amor Y porque Estados Unidos lo ha pedido Juntos, su excelencia Rolestad Y la bomba sexy Patti Ray Para cantarle al Ecuador y al mundo entero Olvídate, olvídate, olvídate de mí Ya no quiero saber más de ti No me brindes más tu falso amor Ya no quiero saber más de ti No me brindes más tu falso amor Que yo te amé, que yo te amé Que yo te amé, es verdad Todo, todo yo te perdoné Déjame vivir la realidad Todo, todo yo te perdoné Déjame vivir la realidad Por su alma de tu amor Tuviste llorar Tú me hiciste llorar Por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar Por culpa de tu amor Olvídate, olvídate, olvídate de mí Porque yo ya me olvidé de ti Olvídate, olvídate, olvídate de mí Ya no quiero saber más de ti No me brindes más tu falso amor Ya no quiero saber más de ti No me brindes más tu falso amor Que yo te amé, que yo te amé, que yo te amé Que yo te amé, es verdad Todo, todo yo te perdoné Déjame vivir la realidad Todo, todo yo te perdoné Déjame vivir la realidad Por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Tú me hiciste llorar, tú me hiciste llorar, por culpa de tu amor Estás escuchando lo nuevo del DJ Latino, Alex Javier de Primera Acuérdate, acuérdate que una vez yo fui tu amante, que una vez yo fui tu amante Y tú ya lo has olvidado, y tú ya lo has olvidado Pobre corazón, pobre siento el dolor, pobre corazón, pobre siento el dolor Se va a morir puro amor, se va a morir puro amor El que me encanta, no mereces el dolor, el que me encanta, no mereces el dolor Si te olvidé, tengo razón, si te olvidé, tengo razón Qué culpa tengo de amarte así, qué culpa tengo de amarte así Fui despreciada de tu querer, vida de mi alma no sé que sé Con tu desprecia y el inoceré Vida de mi alma no sé que sé, con tu desprecia y el inoceré Llorando sangre yo viviré, llorando sangre yo viviré Porque yo siempre recordaré, que despreciaste a mi querer Con tu desprecia y el inoceré, así les hablan por su querer Agua de veneno me voy a tomar Porque a mi guaprito me quedé guida Agua de veneno me voy a tomar Porque a mi guaprito me quedé guida Yo lo he querido con mi corazón Él es en mi alma mi primer amor Yo lo he querido con mi corazón Él es en mi alma mi primer amor Por el paz y trago me salvo a pasear En ese bello campo me pongo a llorar Por el paz y trago me salvo a pasear En ese bello campo me pongo a llorar Esos sentimientos que me hacen pensar Porque mi cariño solo va a quemar Y si tú me dejas sin gran cogeres Allá en la tumba me has de encontrar Y si tú me dejas sin gran cogeres Allá en la tumba me has de encontrar ¡Gracita, caja, marca! Me llaman paga de una borracha Y loca no me importa Si estoy bebiendo es por este querer Que ha destrozado todo mi amor Y se ha borrado de mi corazón No tengo amor Si él ya se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Si él ya se fue Me abandonó Mi corazón Y destrozó Mi corazón Mi corazón Rosita Calcamarca Esta noche Quiero beber Hasta morir Es que me duele el corazón Por la traición Por la traición De este querer Por eso quiero Yo voy a tomar Y tomar No sé qué hacer Si él ya se fue Me abandonó Y destrozó Y destrozó Mi corazón DJs trabajando Y ahora sí Se prendió la fiesta Para mi gente De todo el austroecuatoriano Para que no bailen La compañía de Los Ángeles Estoy lleno de mi pueblo, tierra donde yo nací Solo recuerdo con cariño a mi familia, a mis amigos Ay, si hubiera cuantosito, ay, si hubiera cuantos toros Yo soy mi madre cuando vivo, ay, hijo mío, ¿dónde estás? Ahora me siento solo y triste, en mi cuerpo no encuentro a nadie ¿Qué falta que me haces mi hijo? ¿Qué falta que me haces mi madre? Abandonar a mi novenida, ¿qué voy a hacer así en mi vida? Solo le pido adiós un día, vuelva feliz a mi novenida Mi vida ya se va, se va Llevando en su mirar dolor, dolor, que al fin se acabará Mi vida ya se va, se va Llevando en su mirar dolor, dolor, que al fin se acabará Me voy, me alejo ya de ti, enferma y triste estoy, ya nunca volveré Me voy, me alejo ya de ti, enferma y triste estoy, ya nunca volveré Ay, todo se queda en ti, no sufras más por mí, ya ya te esperaré Para besarte más, como te besé a ti, con fiebre y con pasión Allá en la nube azul, podremos más fundir, un alma entre los dos DJ Javier Mañana cuando yo de aquí me aleje, y si preguntan que será de mí Por más distante que de aquí me encuentre, por algo siempre me han de recordar Por más distante que de aquí me encuentre, por algo siempre me han de recordar Y aunque el destino me lleve tan lejos, hoy en la muerte me arrastre al campeón Y aunque el destino me lleve tan lejos, hoy en la muerte me arrastre al campeón Hace descanso para siempre eterno, donde no existe ruido ni rencor Hace descanso para siempre eterno, donde no existe ruido ni rencor Si es en memoria o de mí no sepa, por algo siempre me han de recordar ¡Ay, Nenrique! ¡Ay, Mara! Mañana cuando yo de aquí me aleje Y si preguntan que será de mí Por más distante que de aquí me encuentre, por algo siempre me han de recordar Por más distante que de aquí me encuentre, por algo siempre me han de recordar Y aunque el destino me lleve tan lejos, hoy en la muerte me arrastre al campeón Y aunque el destino me lleve tan lejos, hoy en la muerte me arrastre al campeón Hace descanso para siempre eterno, donde no existe ruido ni rencor Hace descanso para siempre eterno, donde no existe ruido ni rencor Si es en memoria o de mí no sepa, por algo siempre me han de recordar Hace descanso para siempre eterno, donde no existe ruido ni rencor Hace descanso para siempre eterno, donde no existe ruido ni rencor Hace descanso para siempre eterno, donde no existe ruido ni rencor Porque sufro mucho, porque me haces falta, porque eres mi vida, mi, mi, tu amor Porque sufro mucho, porque me haces falta, porque eres mi vida, mi, mi, tu amor Que no quiero separarme nunca más de ti Porque sufro mucho, porque sufro mucho, porque me haces falta, porque eres mi vida, mi, mi, tu amor Porque sufro mucho, porque me haces falta, porque eres mi vida, mi, tu amor Dicen que soy el taxista enamorado, dicen que soy el taxista enamorado Pero que culpa tengo si se suben a mi carro, pero que culpa tengo y se sientan a mi lado Mujeres con linda sonrisa, mujeres con sus minifaldas Chiquillas con unos cuerpasos, no saben cuánto se sufre Ay, me dicen deja tocar el pito, me dicen llévame donde quiera Y como buen taxista de mi linda tierra, yo tengo que cumplir con las pasajeras Me dicen deja tocar el pito, me dicen llévame donde quiera Y como buen taxista de mi linda tierra, yo tengo que cumplir con las pasajeras Dicen que soy el taxista enamorado, dicen que soy el taxista enamorado Pero que culpa tengo si se suben a mi carro, pero que culpa tengo y se sientan a mi lado Después de una larga jornada, de carreras y muchas paradas Estrofiado y muy cansadito, regreso a mi cuartito Ay, me espera ahí mi mujercita Me pide primero la cuentita Para luego darme la comidita Y según el día me da otra cosa Me espera ahí mi mujercita Me pide primero la cuentita Me pide primero la cuentita Para luego darme la comidita Y según el día me da otra cosita ¡Qué rico! ¡Oile! ¡Oile! ¡Bua! Y al otro lado del río Amorcito Esto, esto, esto es para ti Me voy para no volver Me voy para no volver Al otro lado del río Donde no te vuelvo a ver Al otro lado del río Donde no te vuelvo a ver Tal vez siendo me hallaré Tal vez siendo me hallaré Tal vez siendo me hallaré El amor y la esperanza De tu lado no encontré El amor y la esperanza De tu lado no encontré Al otro lado del río Donde no me iré Te juro, mi vida Yo no volveré Al otro lado del río Donde no te vuelvo a ver Al otro lado del río Donde no te vuelvo a ver DJ Javier Y este es el cariño grande De Roguescar Para todas las rositas Tengo una rosa Rosa de esquina Tengo una rosa Rosa de esquina Que no atraviesa Que me desbarra Que no atraviesa Que me desbarra El corazón Música Y así ha sido Mi mala suerte Y así ha sido Mi mala suerte De andar sufriendo De andar llorando De andar sufriendo De andar llorando Por tu amor Rosita linda Cuando te quiero Tú eres la reina Que yo más quiero Y yo le he dado Mi corazón Y yo le he dado Mi corazón Mi condición Música Y por tanto Tengo una rosa Rosa de esquina Tengo una rosa Rosa de esquina Que me atraviesa Que me desbarra Que me atraviesa Que me desbarra El corazón Música Y así ha sido Mi mala suerte Y así ha sido Mi mala suerte De andar sufriendo De andar llorando De andar sufriendo De andar llorando Por tu amor Música Rosita linda Cuando te quiero Tú eres la reina Que yo más quiero Y yo le he dado Mi corazón Y yo le he dado Mi corazón Mi condición Y esto se baila Dando la vuelta Con las palmas Arriba Música Rosita linda Cuando te quiero Tú eres la reina Que yo más quiero Y yo le he dado Mi corazón Y yo le he dado Mi corazón Mi condición DJ Javier ¡Gracias!